viernes feriado aquí en la República Argentina, al doctor Jorge Marcelo Fori, espero que lo haya pronunciado bien el apellido, ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Doctor Eduardo Germán desde La Rioja, lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Gracias por contactarme. No, no, gracias a usted por atenderlo. Queríamos tener una voz autorizada en relación a este revuelo sobre el avión iraní que ha pasado por cielo del centro del país y ha aterrizado allí en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es su primera conclusión? Le digo que, ¿por qué lo hemos molestado? Nosotros estamos en una provincia que es limétrofe a Chile, a la cordillera y demás. Y usted sabe que este tema, como siempre de los aviones me lo plantean los mensajes de los oyentes, dice, ¿quién controla los cielos de la Argentina? Mire, justo viene a pasar esto. Por eso lo estamos molestando, doctor. Primero que nada, he estado en varias oportunidades en La Rioja, así que conozco su ciudad, por lo menos, de algunos alrededores. Pero lo importante de su pregunta, creo que no tenemos que distraernos en una cantidad de información que ha dado el propio gobierno de confusas contradicciones entre todas las autoridades que debieran o tuvieron que intervenir y que quizás lo hicieron mal o al destiempo. La autoridad aeronáutica, la autoridad de sobrevuelo, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Interior, la aduana, migraciones. Bueno, todos dieron una explicación, gran parte de ellas contradictorias entre sí. Pero lo más importante para todos los argentinos es que nos preguntemos qué están haciendo venezolanos e iraníes viniendo a la Argentina. ¿Para qué? ¿Por qué? Esto es lo que no ha respondido el gobierno. Argentina ha tenido episodios de violencia generada por movimientos terroristas con fines políticos que han causado un daño extraordinario a nuestro país y han matado a muchísimos argentinos. Estoy hablando desde los últimos tiempos, la voladura de la Embajada de Israel y en particular el atentado y voladura de la sede de la mutual israelí aquí en Capital Federal. Por lo tanto, la pista iraní que surgió por la investigación de la justicia después de, sobre todo, del último atentado de la AMIA, nunca ha sido atendida por el gobierno iraní, que a su vez fue objeto de alertas de tipo judicial-policial con las famosas alertas rojas que pesaban sobre una cantidad o un número de iraníes que eran citados por la justicia argentina como sospechosos o vinculados al atentado de la AMIA y que nunca se presentaron y que luego después se pretendió atenuar todo ese cuadro con el famoso memorándum de entendimiento que fue desactivado por el gobierno del presidente Macri. Por lo tanto, esto es lo más relevante. ¿Por qué los argentinos tenemos que estar inquietos? Porque están llegando iraníes y venezolanos en un vuelo extraño, extraordinariamente sospechoso, contratado por una inmensa multinacional como es Volkswagen Argentina, vinculada a la central de Volkswagen en Alemania, utilizando una subsidiaria de piezas y partes y una multinacional muy grande como es Paurecia en Francia, que, oh, sorpresa, para traer efectos que son para la industria automotriz desde México, viene en un vuelo de una compañía aérea que tiene aviones de matrícula iraní con bandera venezolana que está en todos los listados de compañías sospechosas de actividades de terrorismo y que así lo han declarado por varias oportunidades y ha habido avisos aeronáuticos a todos los países de las rutas por donde pueden llegar a transitar estos aviones. Por eso Estados Unidos lo alertó, alertó Brasil, alertó Paraguay, alertó Uruguay y nos alertó a nosotros, Argentina. Y esto, extrañamente, no fue seguido de manera coordinada u ordenada por las autoridades argentinas. Entonces, esto tiene que ser preocupante. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos encubriendo un eventual atentado a la repetición de una labor de inteligencia con miras a otro episodio de este tipo? Esto es lo que hay que explicar. Si no nos perdemos en esta contradicción burocrática entre organismos que deberían haber intervenido y no lo hicieron bien y perdemos el fondo. ¿Por qué los iraníes y los venezolanos andan dando vuestras por acá? Doctor, y por su experiencia a nivel de las relaciones con el mundo, ¿esto puede ser el reflejo del discurso que lleva adelante el gobierno nacional de permanentemente levantar las banderas de Venezuela y de los demás países que son autoritarios en distintas partes del mundo, como lo ha hecho el propio presidente? Bueno, hemos quedado en esa película. Yo querría saber si el hecho de decir o defender a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, la cumbre de las Américas, es parte de este proceso. Pero claramente hay un entente ideológico, un entendimiento ideológico que hace que acá no se actúe cuando está viniendo un tremendo rumbo, rarísimo, trayendo piezas y partes de una manera inusual para la industria automotriz argentina, con tripulación de Irán. Los iraníes, ciudadanos de Irán para venir a Argentina, tienen que tramitar visados que son vistos vía la Cancillería, por los organismos de antecedentes e informaciones que dicen si puede venir o no. Mientras que estos iraníes a bordo del avión, como están declarados como tripulación, vienen con esos carnecitos que tienen los tripulantes de un avión o los pilotos, que les permite ingresar en un país porque se entiende que van a ingresar, aterrizar, cargar combustible y se van a volver a ir. O sea, estos 5 o 7, porque no sabemos si son 5 o si son 7, los iraníes a bordo del famoso vuelo del rumbo, venían de una manera... Y todos ellos empiezan a tener día a día mayores vinculaciones con el ejército revolucionario Al-Quds de Irán, que es una fuerza promotora de atentados terroristas, de movimientos de tropas, de envío de armas. La gente, ¿por qué los argentinos tenemos que estar sufriendo este tipo de situaciones? ¿Y por qué el gobierno no interviene con decisión, como lo hizo Brasil, que dijo, señor, ese vuelo por el espacio aéreo brasileño no vuela? ¿Cómo hizo Uruguay, que dijo, señores, acá lo aterriza? ¿Cómo hizo Paraguay, que le permitió aterrizar, aterrizar, y ni bien lo hizo, echó a los dos funcionarios que le permitieron aterrizar? Nosotros acá no saben, no contestan, no, preocupo por esto, por la simulación. Todo raro. Cuando las compañías que venden combustible aeronáutico, desde el lunes antes que vuelo a aterrizar, ya estaban sabiendo que no iban a poder venderle combustible a ese avión, porque estaban en una lista de aviones y aerolíneas sancionadas a nivel internacional por las instituciones o por los organismos de aviación aeroláutica. Por lo tanto, esto de que no sabía cómo nos dimos cuenta después, no, se sabía porque YPF, que es una compañía de propiedad estatal, conocía tanto como Shell o la otra petrolera acción, que no iban a venderle porque no se metían en una lista de sanciones que lo embromaba en la bolsa donde cotizan en los Estados Unidos. Entonces, hicimos algo mal, hagámonos cargo, el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que hizo mal y explicar por qué tolera este accionar venezolano y iraní. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo sus conceptos y que pase un buen fin de semana. Y bueno, gracias por comunicarse con la provincia de La Rioja, que sabemos que... Por favor, gracias a usted. Tiene algunos amigos por aquí. Muchas gracias. Me quedaron, sí señor, un abrazo. Hasta luego. Bueno, la palabra del doctor Jorge Marcelo Forí, ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, el tema del avión, que nadie puede dar una respuesta concreta, don Chino. Vamos.